Hola, mi nombre es Ulita Mendoza y voy a presentar el caso de la familia Sipuén. Como contexto o historia familiar, dentro de la etapa del ciclo de vida de la empresa sería la primera etapa, que es la fundación y creación de la empresa, que en este caso es una escuela, se llama Colegio Alborada. De dicha familia, los integrantes de una familia, de las familias Sipuentes en este caso, decidieron realizar la creación de una sociedad en la cual el principal objetivo sea la creación y fundación de una escuela. Los integrantes de la familia que decidieron integrar dicha sociedad fueron Andrés, su hermana, bueno Andrés de 45 años, Citlaly su hermana de 42 años, su hermano Pepe de 39, su hermano Edmundo de 38 y su hermano Patricio de 35. Dicha familia gozaba de un sistema de comunicación abierto, pues había una gran comunicación como familia, estaban abiertos al cambio y todos ayudaban el uno al otro para que se siguieran desarrollando profesionalmente. Dicha familia gozaba de ciertos valores como la empatía y la lealtad, solidaridad, compromiso, honestidad, pero sobre todo la comunicación. Dicha familia, debido a la buena comunicación y relación que tenían, de vez en cuando y de manera muy escasa tenían o llegaban a tener conflictos de tarea, los cuales pues solucionaban por lo mismo que ya comenté, tenían una muy buena relación y una muy buena comunicación. Tras varios años de funcionamiento de dicha escuela, se vino la primera crisis, debido a que la sociedad accede a dejar ingresar a más personal para el cumplimiento de sus objetivos y disminuir la carga de trabajo, además de tener como objeto principal una mejor delegación del trabajo y responsabilidades. Mediante esta se logró compartir el poder y se asigna el liderazgo al representante de la sociedad, que en este caso es Andrés, ya que es el hijo mayor de esta familia. Posterior a ello, y pues ya tras veinte años después se viene la segunda crisis, en la cual pues Andrés tuvo dos hijos, Ciclali dos hijos, Pepe un hijo, Edmundo tres hijos, y Patricio dos hijos. Se viene la segunda crisis debido al ingreso de los hijos a la empresa, no todos los hijos de los integrantes de la sociedad se muestran interesados por ingresar, solamente cuatro que son los dos hijos de Andrés, un hijo de Ciclali y un hijo de Patricio. Posterior a ello, se viene la sucesión y la segunda generación, en la que pues Andrés, tras muchos años de estar al frente, decide retirarse. En esto, sus dos hijos ingresan a la empresa y uno de ellos es el que toma el control. Pepe y Ciclali se retiran debido a, pues también ya tenían una avanzada edad. Solo un hijo de Ciclali se interesa por seguir dentro del negocio familiar. Edmundo y Patricio permanecen y solamente un hijo de Patricio se interesa por ingresar. Tras el ingreso del hijo de Andrés empezaron problemas de intereses y de igualdad de poder, resultando así en la salida forzada de Edmundo y de Patricio. Pues el hijo de Andrés los corrió sin liquidarlos debido a la sociedad que estos tenían y pues generó más y mayores conflictos dentro de la familia. Como consecuencia, dicha familia pasó de ser una familia sana y de tener un sistema de familiar abierto a ser una familia enferma y con un sistema familiar cerrado. Pues no solamente la familia tenía problemas familiares dentro de la empresa, sino también a nivel personal, cada uno con sus parejas, debido a la falta de tiempo y la sobrecarga de trabajo. No había una buena comunicación y continuamente se generaban muchos conflictos. Y aquí podemos observar la principal diferencia que pasaron de tener conflictos de tarea a tener conflictos de tarea y de relación ya como familia. Posterior a ello se viene la tercera crisis con la muerte de uno de los fundadores que es Andrés y posterior a ello la muerte de Citlaly y de Pepe, ya que eran pues los más grandes de esta familia. Es ahí donde empieza una lucha de poderes, pues al igual que Andrés, Citlaly y Pepe debido a la edad fallecen y sus hijos pues deciden seguir en la empresa, tener un poco de poder debido a la sociedad que tenían sus papás. Y al ingresar lo que principalmente encuentran son malos manejos financieros por parte del hijo de Andrés, que es el que tenía el control hasta ese momento, los despidos injustificados de Edmundo y de Patricio, además de que deciden interponer una demanda legal por dichos hallazgos. La solución para evitar llegar a esto, desde mi punto de vista, sería reunir a la familia, principalmente con los que se tienen más conflictos o en la totalidad de los integrantes de esta sociedad, en la cual pues principalmente se menciona el motivo de dicha reunión y qué es lo que se pretende lograr. Además de pues proponer un plan de acción en el que se vea por los intereses de la empresa, pero sin dejar a un lado la relación familiar. Y también pues tratar de mediar y de negociar entre ellos mismos para llegar a establecer lo que es mejor para ambas partes, tanto en el ámbito de la empresa familiar como en el ámbito, pues ya como familia, el núcleo familiar. Pues sería, como ya lo habíamos comentado, pues la delegación de las responsabilidades y del poder, y no solamente que el poder se centralice en una sola persona, sino que como sociedad compartan ese poder de decisión, de poder de tomar decisiones, la resolución de conflictos, y sobre todo se vuelvan a integrar como la familia unida que desde un principio siempre fuera.